La experiencia de este tipo tendrá lugar muy pronto en Ciudad de la Costa, así lo afirmó el jerarca comunal. Bueno, es una resolución que hemos tomado de una rebaja del 20% del sueldo. Ustedes saben que el sueldo del intendente lo fija la Junta Departamental. La Junta había fijado el criterio de que sea similar al de un senador de la República, con los gastos correspondientes sumados, y bueno, hemos resuelto una reducción del 20% de ese sueldo destinado a un programa que para mí es muy importante, que es el programa de los centros de barrio, sobre todo en las zonas de mayor precariedad, contribuir con ese aporte y con otros aportes que van a llegar, naturalmente, del gobierno nacional y desde los propios sectores que trabajan en estos temas, a la instalación de centros deportivos, de centros comunales, de bibliotecas, de red de servicios sociales. Y bueno, es un aporte que entendemos ayuda, no es todo, pero es una parte para que así sea. Y ya eso lo vamos a ir haciendo en acuerdo con la Dirección de Desarrollo Social de nuestra Intendencia, con el programa específico que está trabajando sobre el tema asentamientos, y naturalmente con la decisión en cada municipio de cuáles son las prioridades en este sentido, ahí vamos a aportarlo. ¿La Intendencia será garantía para que se le pueda otorgar un préstamo a la industria mexenicina? Sí, sí, sí. Para nosotros, si hay algo que tenemos comprometido y algo que no concebiríamos este mandato sin lograr el objetivo de los trabajadores, del pueblo de Metzenicena y de todos nosotros, es reabrir la fábrica, ocupar la mayor cantidad posible de trabajadores, abrir otras expectativas de posibilidades para trabajar en la misma dirección. Y bueno, en ese sentido, en una última reunión que se hizo en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Trabajo, el proyecto viene avanzando, la Intendencia, consciente de que es un tema fundamental, va a salir de garantía al proyecto, naturalmente que eso necesitará del apoyo de la Junta Departamental, no dudamos que va a ser así. Y bueno, todo lo que este año se alcance para que esta fábrica reabra, lo vamos a hacer. ¿Ya se firmó? ¿Cuándo se firmará la garantía? Estamos viendo toda la parte jurídica de la firma, pero a su vez, como la Intendencia sale garantía, precisa el aval de la Junta Departamental. Ya estamos explorando, pienso que aquí todas las bancadas, es decir, aspiro a que esto va a salir por la unanimidad de los sectores políticos, porque está todo el departamento atrás de esto y bueno, tenemos que sacarlo. O sea que una vez hechas las consultas jurídicas para el tema, lo elevaremos a la Junta Departamental y de inmediato estaremos firmando.